¡Suscríbete al canal! Que por cuarto año consecutivo trae para todos ustedes pues lo mejor de la fiesta, el abrazo, el beso, el apapacho, el arrumaco, el repegón y todo lo que el amor tan bonito conlleva. Yo soy Miki Rodríguez y el día de hoy amenazamos con además de todo esto, tener el primer torneo internacional de inflado de condones. Obviamente lo harán ellas. Soy Miki Rodríguez, síganos en redes sociales y quédense con nosotros esta media hora, pero por supuesto, antes que nada, váyase al virote. ¡Suscríbete al canal! Estamos en búsqueda de saber quién sopla mejor. Realmente pueden soplar mejor ellos o soplan mejor ellas. ¡Caman! 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 ¡Camarita para acá! Vamos a buscar. No sé, por aquí me vibra. Ven, ven, ven. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Eres de aquí de Guadalajara? No, soy de Inglaterra. ¿De Inglaterra? Sí. ¿Con quién vienes? Pues con mis amigos que están haciendo las proyecciones. Oye, ¿tú qué opinas? ¿Que soplan más los hombres o soplan más las mujeres? Las mujeres. ¿Crees que soplan más las mujeres? ¿Ella es tu amiga? Sí. Ven para acá. De nueva. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te llamas? Paulina. Paulina. ¿Y tú? Yo hay. ¿Cómo? Yo hay. Oigan, ¿están dispuestos ustedes a aceptar entrar a un torneo, a un experimento para saber si los hombres o las mujeres soplan más? A ver. ¿Están dispuesta, Paulina? ¿De qué se trata? Esto está muy fácil. Tenemos aquí el soplómetro. Este es. Vamos a ver quién sopla más. Nunca vi una tota ahogada así, ¿eh? ¿Qué tipo de tota ahogada es eso? Ah, es para al virote. También se ve en Inglaterra, ¿no? El virote así no, pero me gusta. Este es el soplómetro. Con esto ustedes van a determinar, ¿ok? Entonces, te entrego el tuyo. Te entrego el tuyo. Vamos a poner el cronómetro en pantalla y a ver quién lo inflama más rápido. ¿Ok? Venga, yo te lo detengo, yo te lo detengo. Sí, está calmo. Perfecto. Sí. Una, dos, tres. Ahí vemos precisamente de que Guy, pues, ya tiene experiencia con eso. Ella no lo puede desenrollar. No lo puede desenrollar. Qué terrible. Y vemos que Guy, oh. Qué cosa tan terrible. Viene, viene. Paulina, híjole. El nudo, Guy, el nudo. El nudo. Creo que Paulina ya, ya nos decepcionó. Tenemos un ganador. Gracias, gracias. Tus palabras, campeón, tus palabras. Me siento tanto, tanto orgullo de ganar tan, 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 tan gran premio. Ok. Con competencia, gracias. Oye, ya sí. Oye, ¿y si anda, si anda combinando con el premio o no? Me exitó, un poquito. Me exitó, un poquito. A ver. A ver, acá, acá, acá. ¿Cómo ves, Paulina? ¿Sí o no? Pues, sí, ya. Ni falló mi deducción, pero bueno. Lo que no sabes es que del tamaño del globo es el premio. Ah, bueno. Bueno. Ok. No se pueden usarlo ahorita. ¿Tenés más? No. ¿Me das otro para más tarde? Es tu premio. Bien, campeón. Eso, Arturota. Bueno, ellos son Guy, ella es Paulina y todos juntos nos vamos a ir al virote. Vamos a platicar con el experto de la bolita. Porque estos tres vienen de Forever Alone. Pero él, él es un machine. Él sí viene bien acompañado, brother. Estamos buscando cuáles son las tácticas de ligue. Cuáles son esas herramientas que todo hombre debe de poseer para ir por una lady como la que te acompaño esta noche. No, pues no sé. Llegó sola. O sea, ¿cómo está eso, mi amor, que llegaste solita? ¿Cuál fue su herramienta de ligue? Ya lo conocía. Pero ¿de dónde se conocieron? ¿Cómo te ligó? ¿Cuál fue ese momento en el que dijiste sobre? Viejos amigos. ¿Qué es lo que no debe hacer un hombre cuando se quiere ligar a una chava? Tratar de ligarse a muchas al mismo tiempo. ¿Y las mujeres huelen eso? ¿Huelen cuando un hombre es un cusco de primera? Sí. Voy a llegar así como queriéndote ligar y me vas a batear. ¿Ok? Hola, ¿cómo estás? Me mandaron al virote. Hola, soy yo, Selin y desde el escenario de la Love Party. ¡Váyanse al virote! ¿Quién sopla más, el hombre o la mujer? La mujer. ¿Quién sopla más, el hombre o la mujer? La mujer. Ok. ¿Están dispuestos a aceptar el reto de al virote? ¿Qué carnal? Déjanos vueltos. ¿Eh? ¡No es novia! ¡Ven aquí! Ah, eso no. Tú vienes solterita. Soltera. Entonces, aceptas el sopladómetro. ¿Sí? Ok. Este es el sopladómetro. Espérate. Polosota atascada. ¡Puerca! A ver. Entonces, lo tienes que inflar en menos de 30 segundos. ¿Lista? ¡Corre tiempo! Vemos la técnica para abrirlo. Ahí está. Le echan borras. Vemos que tiene dificultad para abrirlo. ¡Corre, mi amor! ¡Corre, corre! ¡Corre! Tienes que desenrollarlo, mi amor. Tienes que desenrollarlo. ¡Váyanse! ¡Fuerte el aplauso! ¡Váyanse al virote, papá Dios! Soy Vicky Rodríguez. Vamos a ir a una pausa. Y desde el escenario de la Love Party 4.0, los dejamos con unas imágenes para ellas. Y váyanse al virote. A mí me gusta venir a Tacolán porque todos en la familia nos encanta. Mis hijos se divierten en la zona de juegos y la zona iPad. Mi mujer adora las ensaladas y su cafecito. A mí me encantan las ricas y deliciosas parrilladas, además de las cervezas. Y por si esto fuera poco, vio los partidos de Chivas y Atlas en vivo y en directo por Sky. Todos los partidos de la selección mexicana, la liga española y muchas cervezas. Por eso y por muchas cosas más, me gusta Tacolán porque yo también me doy mi taco. Cielito Lindo, Wings Carioque Bar está revolucionando Puerto Vallarta. Saca el artista que llevas dentro y diviértete a lo grande en Cielito Lindo. De miércoles a domingo de 9 de la noche a las 5 de la mañana. En Morelos, esquina Allende, en el malecón de Puerto Vallarta, está Cielito Lindo. Somos Cielito Lindo, Wings Carioque Bar.